Existen pocos lugares en Baja California o que yo conozco que me hacen sentir tranquilo, que me hacen sentir como en casa. Son pocos lugares en los que me siento relajado y puedo realmente descansar. Uno de mis lugares favoritos es San Quintín y cuando venimos a San Quintín, ¿dónde nos hospedamos? ¿Dónde es que descansamos? ¿De dónde partimos para salir a cada playa? Entonces amigos, hoy les presento el Hotel Misión Santa María o mejor conocido por algunas personas como La Pinta. En este momento son las 5 y media pm y es que el día de hoy estuvimos grabando en un video que seguramente vieron que es el molino viejo de aquí de San Quintín. Y después de ahí fui a los humedales con los kayaks, solo a disfrutar, no grabé esta vez. El día de ayer grabé el video que ustedes vieron de los kayaks, así que ahorita quiero presentarles este lugar donde nosotros les digo nos hospedamos cada vez que venimos para acá. Va a ser un video tipo vlog tal vez, va a ser tipo mostrando el lugar, no va a ser tanto con tantas tomas, tan informativo. Porque esos videos informativos seguramente ya los viste, si no sabes a qué me refiero, estamos haciendo una ruta por San Quintín. Y pues aquí te dejo la lista de reproducción de todos los videos para que vayas y los cheques. Así que en este momento quiero que veas, no sé, el lugar donde estamos durmiendo, el restaurante donde comemos, el lugar donde de pronto podamos poquito billar, una cancha de tenis que tienen y todo por si un día tú vienes a San Quintín, pues puedas tomar esta opción como un hotel o un lugar donde te puedas hospedar. Bueno y es que hace rato, les digo, llegamos tarde, alcancé a socar unas tomas con el dron, que se miraba bien, era todo el atardecer, pero ahorita pues ya no puedo elevar al dron porque ya es de noche. Entonces quería ir a la playa y que vieran un poquito de la playa, pero creo que ahí se alcanzó a ver las tomas en el dron. Ahorita ya no puedo ir porque es de noche, o no sé si más al ratito podemos ir ahí a hacer una excursión ahí de noche en la playa, a ver qué tal está, pero lo más seguro es que no, lo más seguro es que solo les muestre parte de aquí del hotel y parte de la escena del rato. Ojo, creo que venden manitas de jaiva, el año pasado yo ponía unas manitas de jaiva que están muy buenas, así que si quieres conocer ese platillo, que es muy típico aquí en San Quintín, pues quédate a verlo y sigue viendo este video. Bueno vean, de este lado tenemos toda la entrada, allá tú puedes dejar en el estacionamiento tu vehículo, hay bastante estacionamiento, aquí incluso pasan a veces dejar los carros a las personas que se van a quedar, bajan sus maletas y pues ya aquí está la entrada pues a lo que viene siendo el hotel o las instalaciones de este hotel. Vean ahí dice, Misión Santa María San Quintín. Y bueno, un dato interesante que me contaban es que aquí antes se le llamaba La Pinta, entonces antes de que se llamara Misión Santa María, pues tiene ese nombre La Pinta, me comentan que muchas personas siguen llamando y preguntando por el hotel de La Pinta, entonces si ustedes no lo conocían se llama Misión Santa María, pero en el caso de que les digan a ustedes, oye conoce el hotel La Pinta, pues ustedes van a saber que vieron aquí el video y aquí les dejo las redes sociales del lugar para que puedan pues encontrarlo ahí ya en el Google Maps y toda la información que tienen ahí. Después de entrar, vean, ya tenemos la recepción, aquí hay algunos sillones en los que puedes tomar asiento, puedes descansar. Acá de este lado ven al Guachín y al Héctor que nos está acompañando, descansando un ratito. Allá al fondo hay unos baños digamos en general para todo el público y obviamente cada cuarto pues tiene su propio baño. De acá de este lado pues tenemos la recepción, ahí es donde pues pagan sus habitaciones, ven todo el show de la habitación que vayan a tomar. Y de este lado tenemos una pequeña tiendita en caso de que tú no pasas hasta a comprar alguna sabrita, alguna soda, lo que sea, bueno pues aquí puedes comprar, no es tan grande pero pues tiene lo necesario para botanear un ratito. Igual aquí a las afueras como unos 8 o 10 minutos está una gasolinera y hay un market ahí donde pueden comprar ustedes pues distintas cosas, así como lo que hay aquí pero pues en más variedad. Y vean a los que vieron ese video del Molino Viejo, si no lo has visto ahí está en la lista de reproducción, ya visitamos ese lugar justo el día de hoy hemos grabado ahí y pues creo que los dueños de este lugar son los mismos del Molino Viejo, así que si nunca lo han visitado pues es otra opción para visitar aquí en San Quintín. Ya de este lado en la parte del centro entrando hay una fuente, vean esta fuente, yo recuerdo que cuando era niño, es que les digo yo he venido aquí desde hace muchos años realmente, tengo fotos cuando tenía la cara de niños, era un niño yo. Y veníamos a este hotel entonces ahí mi papá me decía que si tiraba mi moneda a esa fuente podía pedir un deseo, entonces ahí verán al niño y salga ahí tirando monedas, pidiendo deseos. Entonces este lugar aquí del centro pues me trae recuerdos de cuando era niño, cuando veníamos y pues sí que me gusta bastante, me hace descansar. Y puedes pasar un momento agradable, como bueno pues aquí en la orilla o al lado de la fuente tenemos estas mesitas donde pues puedes sentarte con tu familia, puedes sentarte con tus amigos y puedes jugar algún juego. Nosotros el año pasado estuvimos jugando ahí uno y otro que otro juego de mesa, entonces puedes pasar un rato agradable. Son cuatro esquinas y en cada esquina hay una mesa, así que pues si hay espacio para que varias personas puedan andar aquí. Y acá de este lado digamos entrando al lado derecho, encuentren ustedes un bar donde pueden venir y pues tomar la bebida que ustedes quieran el día. Ya nosotros estamos jugando un poquito billar ahí en la mesa que ven ahí detrás, no les sabemos tanto eh, pero pues estamos divirtiéndonos un rato, pasando un rato agradable, nos estamos poniendo unas piñas coladas y una botanita, de hecho aquí hay quien nos atiende y pueden pedirle una botana que creo que la traen desde el restaurante. Y sí, si se preguntaban también el restaurante, entonces vamos para allá para que lo conozcan. Pero antes de conocer el restaurante hay otra cosa que debes conocer, y ojo eh, a mí Hotel Misión Santa María no me está patrocinando, patrocinando nada, esto lo comento solo porque es un lugar que me gusta bastante a mí, ahí si me quieran patrocinar, escríbanme en Instagram o en Facebook, ahí nos ponemos en contacto. Igual alguien que quisiera en algún momento hacer una colaboración, ahí están mis redes sociales, Facebook e Instagram para lo que se les ofrezca, lo que se pueda ayudar, ahí estamos disponibles. Pero bueno, otro lugar es este, es el gimnasio, donde pues puedes hacer poquito ejercicio. No son muchas las máquinas, son como caminadoras para hacer algo así más funcional, no hay pesas, pero pues si estás acostumbrado a hacer ejercicio, imagínate, te despiertas una mañana, sales a la playa, a correr un rato, a caminar, vienes, terminas de hacer ejercicio aquí, y te das un baño, y después pasas a desayunar. Además que vean, hay una mesita de ping pong aquí, quienes sean buenos con el ping pong pueden jugar, un futbolito que no puede faltar, pues para pasar un rato agradable, ¿no? Ahí jugando futbolito, ahí pegándole, ahorita que se viene el mundial entre Argentina y Francia, y acá de este otro lado, pues otro futbolito más pequeño, pero pues también se puede jugar bien aquí, mira. Y era bueno para este juego, le pegaba a Recio, me gusta. Ojo, un dato que me comentaban es que yo creí que nosotros nos encontramos en el tercer piso, pero ya me acaban de informar que no. O sea, técnicamente sí es el tercer piso, pero técnicamente es el segundo. Ustedes van a preguntarse, ¿por qué el tercero o el segundo? Bueno, es que cuando tú entras, digamos, es el piso normal, ¿no? En la parte de abajo de ese piso es donde se encuentra el restaurante y un salón. En la parte de arriba de ese piso es donde ya nos encontramos nosotros, que es donde tenemos oportunidad de tener un balcón y mirar hacia el mar. Les digo, técnicamente es el tercer piso si lo vemos del restaurante que es abajo, pero es el segundo piso si lo vemos desde la entrada. Entonces nosotros nos encontramos en el segundo piso, o podría ser el tercero si lo miras desde el restaurante. Algo que te revolve, ¿no? Pero pues ustedes me van a entender ya con ese dato. Y bueno amigos, algo que me gusta es que vean los precios, y me gusta más mostrarlos de esta manera, donde ustedes pueden verlos ahí en algún lugar. Y pues ahí están los precios por si les interesa. Les digo, para no mencionarlos todos, se los dejo ahí pues para que ustedes lo vean. Y pues si les interesa venir aquí, creo que es uno de los mejores hoteles de este lugar, o el único hotel creo. Así que es una buena opción. Bueno, y algo que mencionaban es que la mayoría de hoteles aquí en San Quintín, o casi moteles, la mayoría es de paso. El único de categoría, digamos, de este tipo, el único hotel en este lugar que realmente, pues es un hotel vaya, es este, el Hotel Misión Santa María. Así que no hay muchas opciones, pero este como única opción, realmente es muy muy bueno. Y bueno amigos, así que voy a presentarle a Don Gilberto. Él nos ha recibido aquí durante muchos años, ¿verdad? 40 años. Tenemos mucho tiempo, no, pero nosotros. ¿Usted tiene 40 aquí trabajando? 40 años aquí trabajando. Wow, desde que se llamaba La Pinta entonces. Y este lugar siempre ha sido recorrido por la gente. Siempre vienen, prefieren venir acá. Sí. Es que es muy bonito, es muy bueno. Vienen de todas partes. Y creo... Acabas de llegarnos de Israel. Ah, ok, entonces es muy visitado por muchos turistas de este lugar. ¿Usted nos ha recibido a nosotros desde que yo era niño, ¿se acuerda? Uh, sí. La morrito, mi hermano más grande también. 10 años tenía. Y más o menos, hace como 10 años que empezamos a venir, entonces para que lo conozcan a Don Gilberto, pues si ya llegan a venir, pues ahí lo saludan, ¿verdad? Y vean, aquí de este lado es una toma que me gusta bastante. En este balcón, cuando miras la playa, bueno, desde aquí se alcanza a ver la playa. Ahorita es de noche y no se alcanza a ver, pero aquí les dejo una toma de cuando era de día. Y lo cambiamos a la noche, y lo cambiamos al día, lo cambiamos a la noche, al día, la noche, el día, la noche. Y aquí subiendo es donde están las habitaciones. Me comentan que son 58 habitaciones en estas tres áreas que hay. Una izquierda, una derecha y una arriba. Y pues es un gran número de habitaciones, 58. Aquí obviamente la que nosotros preferimos siempre, pues es la más alta, para alcanzar a ver la playa en la mañanita, cuando te despiertas. Así que es bastante agradable, bastante bonito ver ese paisaje, digamos, pues la playa pues. Y ahora sí, grabándoles desde el baño, llegó el momento de ir a cenar. ¡Vámonos! Y ya estamos entrando aquí al restaurante, les digo desde, creo que lo he repetido bastante, ¿no? Desde niño ando para acá, y algo que me gusta pedir siempre, son esas manitas de jaiba, que realmente están muy, muy ricas. Soy muy fan de ellas. Entonces ahorita vamos a ver. Les voy a presentar el menú, les voy a presentar algunos de los platillos que vayamos a pedir, pero en especial ese que voy a pedir yo ahorita. Vean, algo que caracteriza en este lugar son esos tomates, ahorita les voy a explicar por qué. Pero hay tomates ahí, hay tomates en este cuadro, allá hay otro, y allá hay otro. Y resulta que la empresa Los Pinos, son los que digamos cultivan, empaquetan y exportan gran parte de tomate, pues que se siembra aquí en San Quintín, y se exporta, les digo a muchos lugares, tomate, fresa y todo eso, pero como los dueños de Los Pinos, son los mismos dueños de este hotel, pues por eso vemos en algunos cuadros, algunas pinturas, pues de tomates, de pepinos, y demás, digamos, vegetales que existen en este lugar, en San Quintín, y pues algunas cositas que ya les he presentado en los otros videos, así que ya vamos a pasar a sentarnos y a comer. Bueno, si quieren conocer, este es el área de desayunos, ahí están los precios, aquí hay otros platillos, otros precios, igual ahí pónganle pausa, si quieren ver cuánto vale cada uno, acá tenemos algo ligero, y más platillos, ahí chequen ustedes, digo los precios, qué les parece, ya en carnes y aves, pues vemos un filete, una rachera, un ribeye, y aquí otros platillos, acá está helado pescado, todo eso, este es el precio de las manitas de jaiva, que me pedí yo, 375, no sé qué les parece a ustedes, un platillo de 375, por ser manitas de jaiva, pues sí es algo elevado el precio, pero, a mí la verdad vale la pena, realmente es un platillo muy rico, y yo pues como en esta noche estoy cenando aquí, pues obviamente tenía que pedirlo, y más para que ustedes lo vean también y lo conozcan, si no conocían las manitas de jaiva. Y vean, nos acaban de servir una sopa de elote, vean, ahí está, la textura es, ah, pues ahí la pueden ver ustedes, ah no, ya me acaban de corregir, es crema de elote, vean, esto va pues, como si fuera una tolita, vean, una sopita, y bueno vamos a probar esta cremita de elote, que me acaban de corregir, yo estaba diciendo sopa, es una cremita, vamos a probarla, digo ya vieron la textura, creo que es como una tolita, y bueno el sabor es rico, es una crema de elote, ya se lo pueden imaginar con el sabor, y un dato interesante, es que, el elote que usan aquí, viene de las cosechas de aquí de San Quentin, muchos de los ingredientes que usan en los platillos de aquí, de este restaurante, pues son de los mismos ingredientes que fabrican, en los cultivos de los pinos, y así como les dije, los pinos son los dueños de este restaurante, de este hotel, y obviamente van a usar ingredientes de su misma cosecha, ese dato está increíble, está interesante, porque posiblemente se producen sus propios ingredientes, para algunos de sus otros negocios, y bueno hasta ahí, para guardar apetito, pues para las manitas de jaiva, que es lo que yo quiero probar, de lo que me quiero llenar, y ojo me voy a terminar embarrando machín las manos, así que a ver como la hacemos ahorita, vean, una limonada natural, para refrescarnos un rato, y pasar bien ahorita las manitas de jaiva, vamos a probarla, y bueno, uno de los platillos que yo necesito que os sirvieron, fue un club sandwich, una pechuga rellena, otra pechuga a la plancha, con papitas y todo, pero el platillo principal, el platillo que yo estaba esperando, son las manitas de jaiva, y quiero que las conozcan, vean, aquí tengo este platón, estas son las manitas de jaiva, la jaiva pues es un crustáceo, que existe aquí pues en el mar, en esta área de sanguintín, pues hay bastante negocio con esta manita de jaiva, y vean nada más, vamos a probarlas, de verdad que ya tiene muchas ganas de probarlas, ya tengo mucho antojo, entonces voy a grabar lo que pueda grabar, les digo es parte de como un tipo vlog, así que los que les puedo grabar está bien, para que vean como se comen estas, lo que no alcanza a grabar, para comerlas a gusto también y disfrutar, pues una disculpa, sé que me van a entender, ojo con esto sí que me voy a manchar, esto es imposible no mancharse, y no hacer un cochinero con, con pues esto que tiene la jaiva, que es lo que digamos está cubierto, nadie me acuerdo de como se comen, siendo sincero tiene bastante, que no hago esto, pero hay que quebrar las manitas de jaiva así, con este le di, y queda este ya así de carne, vean ahora sí se ve la carnita aquí, y esta es la que ya puedes comer y probar, y obviamente ese proceso lo hacemos con las demás partes, pero aquí hay que quebrar, para que salga pues la carnita, y hay que maniobrar para que salga bien la carne, en el interior de las manitas, es donde está la carne, o sea en las manitas donde tiene mucha carne, las jaivas, lo debe estar comiendo así, obviamente las manitas que tienen mucho más carne, las quiebras quitan la cáscara, o todo lo de arriba, y puedes comer pedazos grandes de carne, en algunos hay que batallarle poquito, o chuparle poquito, y bien les digo, y va a terminar manchadísimo, vean mis dedos están muy manchados ya, y no he querido grabar para disfrutar también, para comer a gusto, pero quiero que vean esta jaiva, ahí están las manitas cuando me las dan, así grandes, y de hecho algo curioso, es que me dieron una manita roja, se ve mucho más roja que las otras, y las otras son igual muy grandes, y ya al momento de quitar todo, quiero que vean el pedacito de carne como queda, este lo logré quitar casi enterito, así que esto es pura carne, entonces hay que probarlo, tiene bastante condimento este platillo, pero amigos, la verdad que es, cada mordida es muy rico, de verdad, es una batalla estarlo haciendo, porque pues hay que meterlo aquí, hay que darle, hay que presionar fuerte, que truene, así como escucharon, y quitas por partecitas, obviamente tenemos un tenedorcito, para ayudarnos, pero, ustedes saben como es uno de rancho, ahí come más fácil y rico, estamos lavados las manos, así que, es solo momento de disfrutar, y bueno, me pusieron una charolita, con poquita agua, para poderme lavar las manos, cuando quisiera, pues tenerlas limpias, y pudiera hacer otra cosa, ahorita estaba, teniendo yo una batalla, contra la jaiba, y mientras estaba ahí, por sejeando, salió volando algo, y no sé dónde cayó, ahorita la estamos buscando, entre las mesas, pero no, no la encontramos, así que, ya le pedí disculpas a la mesera, dijo que no había problema, que ellos iban a limpiar, y después salía, pero quería contarles eso, que pasó eso, que estuvo chistoso, yo digo que esa jaiba, estaba yo ahí, y toda quiere escaparse, bueno, quiero que ya no amigos, ya los últimos, ya me iban saliendo mejor, porque recuerdo que la otra vez, por dos noches seguidas, comí jaibas, y le atraía la práctica, ahorita vean, ya salió una enterita, así, yo le iba quebrando, y vean, esto es pura carne de jaiba, tú de la manita de jaiba, todo esto, realmente hay como una letita por dentro, que, pues no me lo puedo comer todo, o sea, hay que como morder, y jalar, pero, pues para que vean, vean, es pura carne, vean como quedó, así queda, vean, está riquísimo, está grandísima, ¿está jugando? Sí que en eso, vean esta manuta de jaiba, esta está increíble, vamos a quebrarla un poquito más, uy, truena, y como que siento un bonito, porque, vean, vamos a quebrarla un poquito más de aquí, y me dicen que hay un cliente muy frecuente de este lugar, que pide manitas de jaiba siempre, y termina bien sucio, así que no soy el único, y esto así es, la cara ahí, ay, no más, vean, 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 vean esto, vean esto, vamos a escurrirlo aquí, vean, 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 y ahora sí, creo que se nota, como lo estoy disfrutando, están buenísimas, una disculpa, si lo estoy antojando, lo siento, pero, es como no disfrutar esto, y más, porque es el último día aquí en San Quentin, así que, hay que aprovecharlo al máximo, bueno amigos, ese es el lugar, que me dijeron, donde iba a poder lavarme las manos, y pues ya nada más, terminando de cenar, lavarme las manos, porque no puedes, te gastarías muchas servilletas, intentas limpiarte con puras servilletas, dejaría un monchonón de servilletas, porque el año pasado, creo que, sí, dejé bastante servilletas, porque estuve comiendo bastante, y no me dieron esto, entonces, había que bajar las servilletas, ¿verdad? Entonces, ya hay que, limpiamos, damos esta servilleta, listo, bueno, ahora sí vamos a pagar la cuenta, vamos a ver en cuanto nos salió esto, nada más y nada menos que, $1,166 pesos nuestra cuenta, vamos a pagarla, es que pidimos bastantes cosas, yo ni me tomé la limonada, $1,166 pesos, dejamos nuestra propiedad y todo, así que, ya es momento de retirarnos, y amigos, después de haber tomado una buena siesta, bueno, de haber dormido, me despido de este video, es un lugar increíble, así que descansé, sí pude pasar una linda noche, y creo que todos los que estamos aquí, así que, si les llega a interesar venir a este lugar, les digo, ahí están las redes sociales, ahorita no, medio dormido, pero, pues, cerrando este video, así que, así que en estos últimos videos, ya termina la ruta por San Quintín, y espero que hayan disfrutado todo, ahí está la lista de reproducción, de todos los videos, y nos vemos en un video próximo, cuídense, adiós. ¡Gracias!